En este video, se presenta una compilación, de imágenes poco conocidas del gran luchador mexicano, Mil Máscaras. Mil Máscaras, ha sido uno de los luchadores, más fotografiados del medio luchístico. Por su éxito como luchador, en México y el extranjero, su cuerpo bien trabajado en el gimnasio, su proeza de poseer cientos de diferentes máscaras y atuendos, su aparición en televisión y cine, con más de 20 películas, ha sido imán para fotógrafos ya que ha aparecido en cientos de revistas principalmente de México, Estados Unidos y Japón. Además de ser fotografiado por aficionados y no aficionados que lo reconocen en los diferentes lugares que ha recorrido. Esperemos que sean de tu agrado, y que las disfrutes, particularmente si eres seguidor de este gran luchador mexicano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!